Liturgia de las Horas, Tiempo Pascual, Viernes de la Octava de Pascua, 9 de Abril, Completas, Oración antes del Descanso Nocturno. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno En ti, Señor, reposan nuestras vidas, en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada, y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas, y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios resucitado, líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Salmodia Salmodia Aleluya, aleluya, aleluya Salmo 4, Acción de Gracias Escúchame, cuando te invoco Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto, y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 133 Oración vespertina en el templo Y ahora, bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hasta al santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del libro del Deuteronomio 6, 4, 7 Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Este es el día en que actuó el Señor. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumnos, Señor despiertos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Sálvanos, Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oración a la Santísima Virgen, reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Amén.